Bueno Hernán, usted tiene cara de haber sido travieso cuando niño. ¿Cuál es la travesura más tremenda que hizo cuando era chiquito? Una vez vivía en donde un tío que tenía una camionetita de esas de 1952 de esas que cargaba pan, panadero, él compraba pan para revender y él llegaba como a las 4 de la tarde, cuadraba la camioneta ahí, pero no bajaba el pan y nosotros esperábamos a que el tío se fuera para el baño atrás y nos metíamos por detrás y le robábamos los panes y nos poníamos a comer pan. Cuando estaba en el colegio fui bastante desaplicada, digámoslo así. Recuerdo que de mi grupo pues éramos, estaba en el mismo grado de mi hermana, mi hermana era la más aplicada, la más intelectual y organizada y era la personera del salón y yo era la que imponía el desorden. Entonces como ella era, que les voy a decir al profesor que organizes en que esto y nosotras no, yo decía no, tirémosle papeles, ahí está esa tapa, tirémosle. Cuando he hecho las casas, venía en la alberca, era grande, como una piscina y usted sabe que ahí adjuntaban el agua, pues mi mamá adjuntaba el agua para todo el tiempo, entonces nos bañábamos en la piscina, nos metíamos a la alberca, entonces imagina el agua para qué servía, para nada, entonces su correazo. Subida en árboles y me encantaba llegar hasta la copa del árbol y luego bajarme y subirme al otro árbol y a mí me encantaba estar por ahí arriba. Había la casa de uno de los amigos que tenía un corredor muy grande, entonces le echaban jabón y las patinadas allí como fuese, de pie, sentados, arrodillados. Matías, ¿cuál es la travesura que más recuerdas? Recuerdo una vez que estábamos jugando con los niños de mi unidad y nos colocamos a jugar el rinco record, entonces después de hacer como cinco, nos llamaron la atención la portería y la portería la hizo mi mamá y ahí me regañaron. Elenita, ¿cuál es la travesura que recuerdas más? Esa fue el cable del computador. ¿Y estaba prendido? Sí, me estaba cargando. Ah, ¿y qué pasó? Se fue la luz. ¿Se fue la luz? Luciana, ¿cuál es la travesura que más recuerdas? Me acuerdo que en una vez mi mamá me hizo unas dos trencitas, entonces me las estaba quitando con las tijeras, pero no podía. Entonces mi mamá le decía a una señora que él me ayudara a quitar las moñas, entonces ella me ayudó en una. Yo ya no me dejé quitar la otra, sino que yo me quitaría la otra. Fui al cuarto, me estaba quitando el caucho y después me quité un trozo de pelo, mucho pelo. Y entonces lo dejé en la cama. Cuando mi mamá me mira y me mira que me corté el pelo, me tuvo que cortármelo hasta acá y ya. ¿Cómo te regañaba tu papá o tu mamá? Tenía mi mamá un rejo de tres patas, de cuero retorcido. Y los muchachos cuando sabían que habían hecho algo malo y esperaban esa pela, se forraban los pies con cartones y cosas así para que no les doliera tanto. Mi padre acumulaba, decía van acumulando la dosis y acumulaba, acumulaba. Cuando ya le sacábamos pues el tope, sí nos castigaba bien fuerte. A mí me castigaba, tenía como así, como decía el señor, pues no de tantos nudos, sino era como un rejito. Y eso pegaba durísimo, nos dejaba la marca. A mí como ocho días, era bastante fuerte. Matías, ¿de qué forma te ha regañado tu mamá? Limitarme cosas. Mi mamá a veces me castiga quitándome el celular o también a veces cuando me porto mal me pega con la chancla o también con la correa. Elenita, ¿y a ti? ¿Te han castigado? Sí, mi mamá a veces no me deja ver televisión, no me deja salir y me pega con la mano. ¿La mano? Y el cepillo. ¿Y el cepillo? El un día me pegó con el cepillo. Sí, ¿y tú qué hiciste? Me fui al cuarto. ¿Qué hacías cuando te regañaban? Afrontar y esperar el lapigazo. ¿Qué más iba a hacer? Yo era consciente de que había cometido una falta.